En este marco hemos formado un equipo interdisciplinario de profesionales especialistas en la materia, todos misioneros, todos forman parte de universidades, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo también, y de esa manera poder hacer un abordaje integral y que se pueda capacitar y sensibilizar a la comunidad en general. Por supuesto que estas son conductas delictuales, que hay que hacer una denuncia, pero justamente queremos hacer este tipo de jornadas para que de alguna manera estemos atentos, se pueda prevenir, porque es mejor siempre prevenir que trabajar sobre lo que ya se realiza, y ese es el objetivo principal de hacer este tipo de actividades. La ley dice que a partir de los 13 años está permitido abrir una cuenta en Facebook, entonces ahí hay un parámetro, cada familia establecerá a partir de qué edad se le da un smartphone o un celular con internet, con wifi o sin wifi, porque ahora van a escuchar, hay varios planteamientos. A ellos no, hay simplemente que establecer reglas, hay que establecer diálogos y justamente este tipo de prevenciones que hoy venimos acá a conmemorar. Yo quiero remarcar que hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que se estableció en el 2017 como una ley nacional en todas las provincias de la Argentina, se está conmemorando hoy, hoy es la primera vez en misiones que se está haciendo. Yo creo que es un puntapié este para comenzar a hacer varias cosas. Hay una franja etaria que va de los 13 a 14 años hasta los 18 años, diría 16, 17 años, que es una franja etaria que ellos pueden ya analizar y tomar decisiones. Entonces, también haciéndole partícipes para futuras decisiones legislativas.